Hola y vamos a ver cómo programar el modo no molestar en Oppo Pad Air Para programar activación automática del no molestar tenemos que entrar en ajustes Luego en la pestaña que se llama sonido Luego en no molestar Programaciones Durmiendo es una programación ejemplar Podemos editarla o añadir una programación nueva Pulsamos a la cruz para añadir una programación nueva Cambiamos el título Lo aceptamos Elegimos la hora de inicio La hora de finalización Y que se repita desde el lunes Hasta el jueves Lo aceptamos Y aquí tenemos una programación nueva Que podemos desactivar en cualquier momento O activar de nuevo Es todo, muchas gracias por ver este tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!